Dirigentes, cuerpos técnicos, equipo arbitral, jugadores involucrados. El fútbol sigue siendo un deporte muy machista. Claro, cada vez más, de manera muy justa, las mujeres tienen la oportunidad de participar y las ligas femeninas van tomando más protagonismo. Pero hablamos de otro tabú que sigue muy presente en este deporte. Pero esta es otra, ¿eh? Mira, escuchá. Se estima que existen más de 300 millones de profesionales del fútbol en el mundo, entre árbitros, jugadores y jugadoras, técnicos, directivos y más. Pero lo que no se conoce con cifras reales es cuántas de esas personas son homosexuales. Con pocos casos que se han conocido, sabemos por qué no lo dicen. En 1990, el inglés Justin Fashanu fue el primer futbolista activo en confesar públicamente su homosexualidad. Y de ahí nacen las explicaciones de por qué no muchos lo han hecho. A partir de su confesión, este jugador que había sido el primer futbolista de color en costar un millón de libras, su declaración lo depreció hasta las 150 mil libras en su siguiente traspaso, para llegar progresivamente al cero. Además de eso, acabó por completo su carrera y lamentablemente su vida también. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. El alemán Thomas Hitzberger, tal vez por la experiencia de su colega, esperó hasta su retiro para recién salir del clóset. Jugaba como volante del Aston Villa y era internacional con la selección de su país. Cauteloso de los prejuicios, esperó a estar fuera de la actividad profesional para sincerarse, pues hasta canceló la boda con su novia un mes antes de realizarla. Una cortina para llevar su vida de futbolista tranquila. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Con los años, los prejuicios y tabúes han ido eliminándose, pero no por completo, pues aunque las consecuencias han sido menores para los futbolistas que en la época actual se han confesado, lamentable es seguir hablando de consecuencias. Como Robbie Rogers, que en 2013, cuando se confesó, jugaba en la Premier League en el Leeds. Luego de su confesión a los 23 años, tuvo que retirarse temporalmente. Cuando volvió, ya no regresó a las grandes ligas. Lo hizo a la MLS y se retiró a los 30 años. En febrero de 2021, la Bundesliga realizó una campaña junto a sus principales protagonistas para erradicar la homofobia del fútbol llamada Puedes contar con nosotros. Además, hacía un llamado a los profesionales del fútbol a confesarse sin miedo para que puedan vivir en paz. El fútbol tiene la capacidad de unir a los pueblos y a las personas, de romper barreras que el hombre ha impuesto. El juego no es solo un juego, es una herramienta para cambiar la vida de las personas y poco a poco lo va haciendo. Esperamos que cada vez las personas sean apreciadas más por sus principios, valores y don de gente que juzgadas por sus gustos, color de piel o religión. Lo único que hace valiosa a una persona es su esencia, tal y como ellos se definan. ¿Crees que el fútbol está listo para aceptar homosexuales en los equipos más grandes del mundo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete al canal de Fútbol y activa la campanita para más videos como este. ¡Hasta pronto, futboleros! ¡Hasta pronto, futboleros! ¡Hasta pronto, futboleros! ¡Hasta pronto, futboleros!